Señor, Tú eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, Tú eres alto, más que las nubes. Señor, Señor, Tú eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, Tú eres alto, más que las nubes. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio con tenerte. Señor, Tú eres grande, Señor, Tú eres grande. Y por todas las edades, los edades no pueden sostenerte, ni el espacio con tenerte. Señor, Tú eres grande, Señor, Tú eres grande. Y por todas las edades, los edades no pueden sostenerte. Señor, Tú eres grande, Señor, Tú eres grande. Y por todas las edades, los edades no pueden sostenerte, ni el espacio con tenerte. Señor, Tú eres grande, Tú eres grande, mi rey. El espacio con tenerte, mi rey. Señor, Tú eres grande, mi rey. Gracias.